Bueno, yo Jairo, llegamos porque en la noche anterior se presentó un incendio. Quisimos verificar por nosotros mismos qué era lo que había pasado y aquí estamos en el morro viendo lo que sucedió en la noche anterior. Bueno, estamos en el cuerpo de bomberos de la ciudad de Popayán porque ayer se presentó un incendio en la parte del morro, pero estamos con el Teniente Diego Martínez que nos va a explicar. Teniente, buenos días, bienvenido. Buenos días, sí, ya entrando la noche, terminando la tarde nos llaman sobre un incidente, un incendio hacia el sector del morro. Despachamos nuestro vehículo, la respuesta, al llegar se encuentra un muñeco, ya había sido parte de incinerado, afortunadamente controlado por personal que se encontraba allí, que vivían cerca del sector. Tener mucho cuidado, es un lugar que de pronto en su momento puede presentar, llegaba el caso, algunas caídas, hay lugares de pronto muy inestables, igualmente por las lluvias algún deslizamiento que se pueda dar y que no van a tener o a colocar en riesgo su integridad.